No me llames la puerta, cuando estás guapita No me llames la puerta, cuando estás guapita Porque llego tarde, a nuestra casita Porque llego tarde, a nuestra casita Para mí no se amaron, állame la puerta Y no digo mucho, que el niño lo pierdo Y no dice mucho, que el niño lo espera ¿Qué voy a hacer? That's bad, bad, the body stays bad Bad, 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 bad Yeah, that's good Dónde está la puerta, cuando estás guapita Puedo ser frío, decide what you like Regarde, 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 regarde Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde, regarde ¡Eso! 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 ¡Roy! ¡Selena! ¡Selena! ¡Police! ¡Roy! ¡Only la rueda! ¡Roy! 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 ¡Estira! ¡Roy! A mi casa para poder bailar Estupen. Aguera. Estupen. Otra ayuda. OKаем, vanda walk. 2 fuentes con la luna. 2 3 4 4 5 7 8 10 11 12 12 13 14 15 12 15 15 17 16 16 16 Paso, 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 pasos ¡Oh! 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 Left drop, left drop, left drop, left drop OK ¡Vamos! OK ¡Suscríbete! ¡Tap, ¡Tap, ¡Tap! ¡Tap, ¡Tap, ¡Tap! ¿Vale, puntos de tap 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 tap?! ¡Yes! Sos oscuro 7, 8... ¡1,2,3,4,5, 6, 7! ¡Tap, ¡Tap! ¡Tap! ¡A�! ¡Vamos, 2,3,4,5, 6, 7! ¡1,2,3,4,5, 6, 7, 8! ¡1,2,3,4,5, 6, 7, 8! Yes, we have it at the bed. We go over to the wall.